Bien, te habíamos dicho que te íbamos a mostrar el tren Frecha Roja por dentro Estamos en el bar en este momento El bar del tren ¿Querés tomar algo? Un cortado vale 35 pesos El cortado 35 pesos El café vale 20 y pico de pesos Adentro del tren En este momento estamos viajando A casi 300 kilómetros por hora Les voy a hacer un paseito Para que veas Además el costo del viaje es prácticamente lo mismo que te sale un colectivo en Argentina Para viajar por las rutas argentinas Este tren, digo Frecha Rosa Viaja a 300 kilómetros por hora Y cuesta lo mismo que un colectivo Mirá, ese es el bar Es un bar-restaurant Podés tomar algo o podés comer también Ahora vamos a pasear por dentro del tren Mirá, puertas automáticas obviamente Esta es la primera clase Esta es la primera clase asientos de cuero, yo estoy en la otra, en la más barata esta es la clase turista, la clase más barata 298 km por hora en este momento, ahí lo estás viendo pequeño recorrido abrigo la puerta bueno, ahí está y llegamos no te da la sensación de que todo el tiempo nos están robando, nos están cobrando carísimo por todo en la Argentina, por absolutamente todo por absolutamente todo, desde el agua hasta los servicios públicos, pasando por la luz, pasando por el agua, en los puestos, todo, absolutamente todo no te da la sensación de que todo el tiempo nos está dando ¡Gracias!